Y crece el escándalo por el llamado Ucrania Gate. Además de la polémica llamada entre Trump y su par de Ucrania, se filtraron ahora mensajes entre sus diplomáticos. Una nueva arista sale al escándalo del Ucrania Gate después de que se filtraran estos chats entre funcionarios de Estados Unidos y Ucrania que evidenciarían las presiones lanzadas por Trump a su homólogo Volodymyr Zelensky para investigar al hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Los mensajes fueron publicados por los demócratas en la Cámara de Representantes como una parte de la investigación que adelantan para un juicio político contra Trump. Estos chats fueron proporcionados por el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, quien la semana pasada renunció a su cargo y donde además señala la participación del abogado personal de Donald Trump, Rudolf Giuliani, en la planeación de la polémica llamada telefónica de Trump con Zelensky del 25 de julio. Mientras avanza la investigación, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata espera emitir más citaciones mientras avanza esta investigación. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes ya pidieron al vicepresidente Mike Pence entregar todos los documentos relacionados sobre el encuentro de Trump y Zelensky en Nueva York, además de los documentos sobre la llamada telefónica que tiene ahora el presidente Trump al borde de un impeachment.